Bueno, ya estamos de regreso, está en la línea telefónica el consejero de IMUVI, Miguel Ángel Zamora Redondo. ¿Cómo está, Miguel Ángel? Buenas tardes. ¿Cómo estás? Sí, buenas tardes. ¿Qué tal a los órdenes? Gracias por aceptarnos esta llamada. Bueno, pues estamos viendo que tú fuiste de los pocos que llamaron la atención sobre el tema de que la renovación del Consejo, más que la renovación, la elección de su nuevo presidente, pues estaba fuera de forma y fuera de tiempo antes de que concluyera la anterior administración y tomara posesión la nueva. Sí. ¿Cómo estás viendo las cosas después de eso? Hoy que publicamos estos audios donde Bárbara Botello está llamando a varias instituciones de la sociedad civil para tratar de orientar la designación de los consejeros que resultaron, pues varios de ellos tuvo éxito en este intento, resultaron electos como integrantes de este consejo, Miguel Ángel. Bueno, te agradezco que te tomes la molestia de marcarme y pedirme una opinión. Efectivamente, en el momento en que se dio esta convocatoria muy abrupta por parte del alcalde, exalcalde Octavio Villasana, para que acudiéramos a una reunión de manera muy interpretiva, lo primero que me causó fue una enorme sorpresa. Una enorme sorpresa porque pareciera como que las cosas estaban apresuradas, vamos. Como que no hacía falta esa prisa. Exactamente. En una situación institucional, ¿no? Exactamente. La verdad no he escuchado todavía los videos, no he escuchado cuáles pudieran haber sido esas conversaciones. Lo que sí te podría mencionar a pasados unos días es que todos y cada uno de mis compañeros en el consejo, los ahora miembros nuevos, los que veníamos trabajando también anteriormente, son personas que merecen todo mi respeto, todas mis consideraciones y que son gentes valiosas que van a aportar seguramente a este nuevo ciclo que inicia con esta administración ahí dentro del instituto. Y también igual manifiesto todo mi respeto, mi admiración a las instituciones, a la Cámara de la Constitución, Cámara de Consultoría, a los colegios, a las universidades y a los tipos de servicio, que también hacen propuestas en ese sentido para tratar de llevar buenos elementos, buenos cerebros, buenas ideas, gente que se compromete con las causas sociales. Eso a mí me da una enorme satisfacción de que ahorita en los pocos días que los he podido tratar y conocer, sin duda son gentes de una gran valía para esta vida de la participación social. Claro. ¿Te pareció oportuna la reelección de Pablo Rodríguez al frente del consejo? En especial en el caso puntual de Pablo Rodríguez, la verdad no podría precisar si fue oportuna o no. Lo que sí me parece es que si queremos hacer las cosas bien, si queremos que haya una transparencia, hay una... Pero un compromiso con la sociedad, ¿no? Ustedes al fin de cuentas representan a la sociedad frente a este organismo. Exactamente, o sea que si tenemos la voluntad de hacer las cosas bien y de manera transparente hacia la sociedad, pues tenemos que hacer las cosas en orden y como las marcan los reglamentos. Desconozco cuáles pudieran ser los puntuales intereses que pudiera tener alguno de los consejeros en... como para poder tomar un puesto. Yo no tengo nada en contra de nadie ni de Pablo en lo personal, pero sí me extraño muchísimo las formas, ¿no? ¿Qué hay detrás de esto? ¿Qué intereses se muevan? ¿Qué posiciones se quieran jugar? La verdad lo desconozco. Te comento lo de los audios, me parece importante, entiendo no los has escuchado, te lo resumo brevemente. Ya siendo alcaldesa con licencia, en el mes de agosto, Bárbara Botello llama a la rectora de la EPCA, al presidente de la CENEC, la Cámara de Empresas de Consultoría, a un constructor, Alfonso Barajas y también al propio Pablo Rodríguez. Y les pide, bueno, trata de un poco en cada una de las llamadas que propongan un agente que participe. O sea, se nota su intervención cuando ya no tenía un cargo público, que es lo que nos parece relevante, para tratar de orientar la conformación de este consejo, que ya iba a operar, bueno, pues junto con el gobierno de Héctor López-Santillana. Es un poco el contexto que vemos, ¿no? Y que nos parece, desde nuestro punto de vista, pues que ya no debería ser, no parece muy institucional. Sin duda es fuera de la institucionalidad que merece el IMUBI. Mira, finalmente, si el objetivo del IMUBI es atender una necesidad de planeación y de ejercicio de programas sociales para fomentar el bienestar de aquellas personas que no cuentan con una vivienda, con la seguridad de la tenencia de una propiedad en donde vivir. Sin duda, esos son los objetivos que se deben de privilegiar, ¿no? Claro. Yo no entiendo, pues, en ese tenor todavía sigo sin comprender cómo se manejaron las cosas al final de esta administración pasada, como para que se hubiera llegado a grado tal que ahorita, lamentablemente, todavía estamos, por lo menos en lo que tú me dices ahorita, enterándonos de cómo se dieron las cosas detrás, bambalinas, en este apresurado ejercicio de la renovación del Consejo, cuando muy claramente el artículo 5 en suicidio B del reglamento interior del IMUBI, pues se refiere que esto toca a la nueva administración y que es hasta el mes de enero del siguiente año en el que entra una administración cuando se hacen las renovaciones. ¿Por qué lo hicieron así? La verdad, mira, yo me dedico a dar un poquito del tiempo que puedo para una causa como esta y el resto de mi tiempo lo dedico a trabajar, ¿no? Entonces, sí, me causa sorpresa porque no estaba yo. Oye, Miguel Ángel, supimos que hoy se reunieron con el alcalde Héctor López Santillana una reunión que se llamó Sesión Informativa. ¿Tú estuviste ahí? Sí, ahí estuve, estuve. ¿Nos podrías platicar algo? ¿Cómo fue esta interacción con el presidente municipal? Digo, sin faltar a la confidencialidad que, por supuesto, de los temas que ahí se trataron. Mira, hay que darle vuelta a la página. Empieza una nueva administración. Hay mucho trabajo por hacer. Nos queda claro que los retos de León como sociedad son inmensos y no podemos perder el tiempo en discusiones. ¿En intrigas políticas tampoco? Exactamente. No podemos perder el tiempo en eso. Yo creo que hay una gran convicción. ¿De esto se habló hoy con Héctor López? El alcalde también nos invita a que hagamos esto. Muy bien. A que veamos hacia adelante, a que demos una vuelta a la página, a que nos pongamos a trabajar. Y yo lo agradezco. Incluso me permití recordar cómo en una campaña el alcalde nos decía que nos invitaba a la sociedad a que nos metiéramos en los problemas. Yo creo que también en esta área de la vivienda en León es una enorme área de oportunidad para que podamos hacer muchas cosas en favor de la gente más desfavorecida. Hoy se hablaba un poco de que algunos consejeros estaban pensando en proponer también la ratificación de Mariano Delgado, el director que fungió en la anterior administración. ¿Tú qué sabes? ¿Tú cómo ves esta posibilidad? Es decisión del alcalde. ¿No lo decide el consejo? ¿No hay cierta autonomía? No. Ese punto en particular está supeditado a la autoridad. ¿Hay una propuesta del alcalde? No sé si todavía, si ya exista una propuesta. Lo que sí sé es que le toca a él hacer la propuesta, presentarla al ayuntamiento y que el ayuntamiento la... ¿Hay algún tiempo, alguna temporalidad del ejercicio del director que tenga que cumplirse? ¿O puede ser en cualquier momento? El reglamento no lo especifica. Muy bien. Actualmente no especifica que haya un tiempo para el nombramiento o ratificación de un director. Miguel Ángel, pues yo te agradezco mucho que nos hayas atendido. Tenemos hoy un panorama más claro de lo que está pasando en el IMUBI, de cuáles son las prioridades y de esta idea que parece que coinciden los consejeros y el alcalde, de darle la vuelta a la página y entrar en una nueva etapa de trabajo, sobre todo. Sin duda. Sin duda. Ese es el objetivo. Yo agradezco que me permitas estas palabras. Con mucho gusto. Y que en todo caso, pues estamos a la orden. Una labor social como la que nosotros desempeñamos no debe ponerse en duda en ninguna circunstancia y la transparencia y hablar las cosas de frente es algo que sin duda nos va a ayudar muchísimo. Tú eres arquitecto, ¿verdad, Miguel Ángel? De profesión, así es. Muy bien. Y arquitecto Miguel Ángel Zamora Redondo, integrante de este consejo del Instituto Municipal de la Vivienda. A quien le agradezco mucho que nos haya atendido. ¿Sí me decías? Sigo a tus órdenes. Muy amable. Buenas tardes. Esperando que pronto haya una nueva conversación. A ver, y otro día nos veremos por acá para platicar. Te invitamos al estudio. Cuando sea posible, con todo gusto. Gracias. Buenas tardes. Hasta luego. Vamos a una pausa.